Qué lindo tener a este amigo de la casa, el escribano Marcos Amarilla, presidente del Consejo Deliberante Capitalino. ¿Cómo anda, escribano? Bienvenido. ¿Qué tal, Félix? Buen día. ¿Cómo estás? No paró, escribano. No hubo vacaciones. Sí, sí. Lo vi muy activo todo el verano. Sí, estuvimos un diciembre y enero bastante... Movido en el consejo. Y en el institucional también. Lo vi acompañando en las noches de los barriales. Sí, sí, sí. Estuvimos acompañando. La verdad es que estuve en la inauguración y en el cierre de los carnavales barriales. Realmente es un sentir muy profundo en la ciudad de Corrientes porque ahí se ve la verdadera naturaleza del carnaval. Sí. Que se hace realmente todo a pulmón. Exacto. Con muchas ganas, con mucha alegría. Y la verdad que la participación y el acompañamiento que hubo de los vecinos en cada corso barrial, en cada barrio, fue muy importante. Un espectáculo para todos. Ya no hay casi esos espectáculos gratuitos, masivos, así. La verdad que fue muy exitoso. Y los vecinos lo aprovechan y lo aprovechan bien por eso. Y en familia. Totalmente. Porque hace mucho que no vemos esos eventos donde va la abuela, los nietos. Me hacía acordar cuando eran los corzos en la avenida que la gente iba el día anterior a poner sus sillas atadas y las silletas atadas. Y bueno, ahora pasó lo mismo. La gente llevaba sus silletas temprano. Sí, la verdad que muy lindo. Está muy bueno. Y nos hizo acordar de otros carnavales, ¿no? Bueno, Escribano, ¿qué cambió en su vida a partir de ser concejal, de ser electo presidente del Consejo Deliberante? Usted vino ni bien había asumido este cargo allá por diciembre. ¿Qué cosas han cambiado? Porque cambia la vida de uno. Sí, sí, evidentemente cambia la vida de uno. El ritmo de uno es distinto. Lo que uno antes hacía, tenía la responsabilidad de una gestión a cargo de una institución y aparte tenía la responsabilidad también política porque éramos funcionarios políticos. Hoy por hoy no tengo tanta carga de gestión administrativa, sino que tengo mucha carga de gestión política. Claro, pero ¿sabe qué? Hay toda una ciudad detrás. Totalmente, totalmente. Porque, a ver, el tema del aumento del boleto del transporte, ¿qué ha sido el tema de debate de este verano? Más allá de sus decisiones personales o políticas, detrás hay todo un pueblo. Toda una ciudad, por supuesto. ¿Se siente ese peso? Se recontra, siente ese peso. Sí, ¿no? Sí, a pesar de que, lo digo... Porque no siempre se puede conformar a todos. Lo he dicho anteriormente, fue un momento difícil para todos los concejales, para todos nosotros, pero independientemente y más allá de la cuestión del precio del boleto, que hoy por hoy hemos visto que la mayoría de las ciudades capitales de provincia ya nos están superando en ese costo. Sí, en un comienzo decían que era el más caro del país y todo lo demás, pero es verdad. Y la verdad que lo que yo veo es que la gente como que se hizo probablemente eco de lo que decía el presidente en la campaña, es decir, del sinceramiento de las tarifas, el recorte de los subsidios, que obviamente todas esas cosas iban a impactar directamente en la cuestión tarifaria, lo que va a pasar con la luz, lo que va a pasar con el transporte, son cuestiones que para sanear la economía se necesitaba empezar por los sinceramientos de lo que iba a pasar con los subsidios. Y es lo que él había dicho. Yo, en lo personal, la única crítica que tengo con respecto al recorte de los subsidios es que no se hizo para todo el país. Se recortó a todo el interior del país manteniéndolo en Cava y en Lamba, en la zona de Lamba. Me parece que esa no fue una medida acertada del Gobierno Nacional. Creo que si había que haber un sinceramiento de los subsidios, el recorte de los subsidios debería ser para todos. Para todos por igual. Manteniéndole a un sector. Y obviamente que eso repercute en la economía diaria de los vecinos. Exacto. Lo que pasa es que el primer, el principal problema que está enfrentando el presidente, digo el presidente porque es la cabeza de todo esto, es la palabrita aumento, porque la gente ya está cansada del aumento. No por el boleto específicamente, por todo. Por todo en general. Le aumentaron todo, todo le aumentaron. Entonces el boleto de colectivo no es ajeno a esto tampoco. No, no, por supuesto que no, porque el boleto de colectivo tiene dos componentes muy importantes, que es el tema de subsidio y el tema, incide mucho el tema de la paritaria. Ahora, ¿por qué el Estado tiene que subsidiar a empresas que son privadas? Nunca lo entendí eso. Bueno, eso fue en la época de Cristina, que como teníamos una economía achatada, vieron como un paliativo transitorio empezar a subsidiar para que la gente no... Claro, después encontraron la beta de los subsidios. Después encontraron la beta de los subsidios, se obsidiaron todos, se prostituyó, como yo digo, el tema de los subsidios, se los mantuvo por muchísimo tiempo sin hacer las debidas correctivas, diríamos así, durante su transcurso, y hoy estamos pagando esa consecuencia. Es decir, alguien tiene que pagar las cosas que se hacen o que no se hacen. Alguien tiene que hacerse cargo. Y bueno, el presidente durante su campaña, a pesar de que a veces decía una cosa y después se desdecía, una de las cosas que dijo fue que iba a cortar con el tema de subsidios y iba a haber un sinceramiento en cuanto a los servicios públicos. Sí, es que la política es así. Uno se deja llevar por la pasión, dice cosas y después se da cuenta que eso tiene que ir adaptando. Tiene que ir cediendo también. Yo creo que el presidente está aprendiendo a ceder ahora de a poquito. Y bueno, no da mucha muestra de ceder, pero bueno. Pero tiene cuánto de gestión, dos meses. No, no, sí. Y seguimos hablando de Cristina que estuvo años y años en la persona. ¿Cómo quedó el tema del aumento? ¿Este ya es la última fase? ¿Va a haber otros aumentos? ¿Tenemos que estar alerta otra vez para mayo, para junio? Tenemos que estar alerta porque ahora estamos con una tarifa de 5,90 durante febrero y a partir de marzo va a ser una tarifa de 6,90 del colectivo. Y hay que estar alerta porque fíjate, Felo, que nosotros cuando se estableció la tarifa esta el 31 de enero, con posterioridad a ese estudio de costo, tuvimos un incremento de combustible y tuvimos un incremento con respecto al tema de la paritaria de los choferes. Así que son dos indicativos muy fuertes que inciden directamente en el costo. Así que esa foto que nosotros sacamos desde los fines de enero, hoy por hoy ya es una foto vieja. Y está pasando, está pasando el gobierno de la provincia de Corrientes, ha sacado un decreto decretando la crisis en el servicio de transporte provincial e interdepartamental. Así que creo que, y varias ciudades de capitales de provincia también han declarado la emergencia. Nosotros la estamos analizando a esa situación y inclusive he leído que el día de ayer la ciudad de Mar del Plata ha delegado al intendente para que vaya haciendo una actualización de las tarifas, cosa que, bueno, vemos que todos estamos expectantes a ver los cambios y las novedades que se van a surgir. ¿Sabes qué es lamentable, Escribano? Es que la gente tiene que estar expectante porque escuchamos y lo leemos en estas últimas horas, no hay acuerdo entre los trabajadores y la empresa y el castigado siempre el vecino, ¿no? Porque hay amenazas de paro o anuncian un paro que después se levanta y que uno no entiende cuál es la jugada. Digo, está complicado el tema del transporte. Sí, está complicado. Pero no es solo aquí, no es solo en Corrientes, en el país está pasando. Pero está complicado y aparte tiene una nota también, un adicional, que no es menor que el servicio. Tenemos muchas quejas de usuarios y es una realidad, la mala frecuencia, las unidades no están en condiciones mecánicas, no están en condiciones de limpieza. Es decir, uno dice, si por lo menos voy a pagar 600, 700 pesos para hacer un viaje, por lo menos voy a... ¿Quiero viajar sentado o con aire? No sé si es sentado, pero por lo menos en un lugar limpio, que no saber que tengo que salir a un determinado horario de mi casa para poder llegar a mi lugar de trabajo. Todavía sigue siendo un problema, hay gente que espera 50 minutos un colectivo. Sí, 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 tal cual. Por eso le digo, aparte de la cuestión del costo, la otra nota es el tema del servicio. El servicio, estuvimos hablando con la gente de transporte de la municipalidad para ver lo que hay que hacer, lo que se tenga que hacer para exigirle a la empresa un mejoramiento de los servicios. Escribano, ¿qué otros temas de trascendencia han quedado allí pendientes en el Consejo Liberante y que estén próximos para...? Bueno, lo más importante lo hemos sacado ya durante el mes de enero, que bueno, se aprobó el presupuesto para... En un periodo extraordinario, ¿no? Sí, sí, en un periodo extraordinario. ¿Arranca cuándo? ¿El primero de marzo? El primero de marzo tenemos la apertura de las sesiones ordinarias en la legislatura de la provincia a las 18 horas. Están invitados. Falta poquito. Falta poquito, ya nos estamos preparando para eso. Y ahí empieza la actividad normal del Consejo. Exactamente, yo como presidente ahora tengo que conformar el resto de las comisiones que integran el Consejo Liberante, porque solamente hay cuatro comisiones conformadas, que son las que necesitábamos para atender la cuestión de la convocatoria de enero. Así que bueno, la verdad que esperemos tener un año lo más tranquilo posible, lo más previsible posible. Sé que eso va a ser un poco difícil. Y así como el Gobierno Nacional está atendiendo las necesidades de la macroeconomía, nosotros entendemos que la microeconomía, el día a día de los ciudadanos también se ha atendido. Y como vos dijiste, la gente... Es duro no poder llegar a fin de menos, poder ver el tema de los útiles escolares ahora en el previo inicio de clase, el tema de los uniformes. Todavía hay escuelas barriales que le exigen la cuota de inscripción de la cooperadora, o si no, no la inscriben a los chicos. Y bueno, es... No es obligatorio, pero son métodos de presión que usan, ¿no? Sí, son métodos positivos. Escribano, ¿y la convivencia política cómo la visora para este año, digo, en el Consejo Deliberante? Bien, la verdad que en el Consejo Deliberante... No es un año electoral, pero tenemos una... En temas que tuvimos en temas complicados durante el mes de enero, que se trataron en el Consejo, tenemos una conversación y una comunicación muy madura con la oposición. Son cuatro concejales que tiene la oposición. La verdad que tenemos un muy buen diálogo. Eso es lo importante, que haya diálogo. Tenemos un muy buen diálogo, tenemos una muy buena relación y la verdad que destaco la participación de ello en el Consejo. Bueno, yo agradezco su visita. Dentro de sus posibilidades, en la medida que vayan surgiendo temas, gracias por venir siempre. No, por favor. Pero es bueno contarle a la gente que hay un Consejo Deliberante activo, que están trabajando, que no están de vacaciones, porque hay todos unos mitos ahí con respecto a esto. Y a mí me gusta que vengan y cuenten todo lo que están haciendo, porque sé que no pararon en todo el verano. Así que, Escribano, es un placer tenerlo por aquí. Muchas gracias, Fer, igualmente. Gracias, y que sea un buen año esto. Que sea un muy buen año.